Aprovechamos que hizo la clasificación al Mundial de Argentina, bueno, invitamos para reconocerlos y un poco para destacar el esfuerzo, el trabajo, la voluntad y realmente el amor propio que pone todo esto, por eso da ejemplos y es importante decir para los jóvenes, es decir, de todos aquellos que se dedican al deporte, al deporte y al rendimiento, es decir, dedicarse mucho, poner mucha voluntad, mucho sacrificio y bueno, se van a lograr muchas metas. Muy agradecido, la verdad que el Intendente y todo su equipo de trabajo hayan tenido la deferencia de invitarme a compartir un rato con ellos, es un orgullo muy grande, la verdad que uno ve a la ciudad cada día más linda, creciendo y bueno, sabemos que San Fernando puede ser el municipio más lindo de la Argentina, así que bueno, lo que tenemos que hacer es acompañar para que esto vaya sucediendo. Mañana es un momento especial porque se inaugura el octavo polideportivo en nuestro municipio y eso quiere decir que va a haber más chicos, adultos, adultos mayores, discapacitados que puedan hacer el deporte que sea y que nuestro municipio es el que más deportistas olímpicos le dio a la historia del olimpismo argentino, entonces está buenísimo. Mañana va a ser un día especial en el municipio por la inauguración de este polideportivo, así que hay que acompañar y aplaudo estas políticas activas de deporte. Hay que hacerlo con cariño, es decir, en forma recreativa y bueno, poner mucho esfuerzo, mucha voluntad y bueno, tomar las experiencias de lo que tienen experiencia en cada una de las actividades y bueno, así van a ser fundamentalmente buenas personas. Es la segunda camiseta que tenemos con los jugadores y realmente estamos muy contentos, va a vestir acá las paredes del municipio.